También ofrecemos detección de portadas de fibrosis quística, cystic fibrosis. Este examen que solo prueba a la madre se utiliza para determinar si es portadora del gene que causa fibrosis quística, también conocido como el CF. Esta enfermedad afecta los pulmones y tractos digestivos de los niños nacidos con la enfermedad. Es una enfermedad incurable que se produce más comúnmente en caucásicos menos en asiáticos. Niños con CF pasan gran parte de su vida en el hospital con pulmonía y enfermedades similares. Para tener un niño con CF, los dos padres deben portar el gene. El examen, aunque opcional, se recomienda especialmente para los pacientes de raza blanca que tienen una historial familiar de CF o los pacientes que saben que el padre del bebé sea portador. Sin embargo, esta prueba tiene dos grandes inconvenientes. En primer lugar, hay 900 variaciones de CF, pero las pruebas solo detectan las 32 variantes más comunes. El segundo inconveniente es que el examen que cuesta $375 no está cubierto por el planes de seguro. Si usted está interesado en ser probado, póngase de contacto con la compañía de seguros para determinar si está o no está cubierto por su plan. Si se realiza el examen y los resultados son negativos, pues entonces ninguna prueba es necesaria para el padre. Sin embargo, si los resultados de la madre son positivos, a continuación sea necesario poner a prueba el padre de su bebé también. En caso de que el padre del bebé también prueba positivo, entonces usted se refiere para el asesoramiento genético. Si ha sido sometido a esta prueba en su embarazo anterior, no hay necesidad de volver a probar, como su estado no ha cambiado.